Hola, buenos días o buenas tardes a todas y todas. Vamos a seguir con el tema 11. Vamos a ver en esta sesión el apartado 3 del tema, en el cual vamos a hablar del costo y de la selección de la fuente de financiación. Esta sesión va a ser muy cortita y voy a poner nada más que dos diapositivas para compensar que la sesión pasada fue un poco demasiado larga, ¿verdad? Venga, pues esta a ver si la puedo hacer muy cortita. Bueno, pues vamos allá. Lo primero, vamos a ver el coste de la fuente de financiación. En función de la clasificación de fuentes de financiación en función de la propiedad, teníamos recursos propios y recursos ajenos, tanto a largo plazo como a corto plazo. ¿Qué coste tienen los recursos propios? Bueno, pues en principio el capital, las reservas, no suponen un coste explícito para la empresa. ¿Por qué? Pues porque no tienen que pagar un tipo de interés específico, porque son propios, obviamente, y porque tampoco tienen que pagar un dividendo en concreto a los socios accionistas o a los socios propietarios, ¿vale? Pero no podemos decir que no tengan un coste. Al contrario, realmente sí que tienen un coste financiero que es un coste implícito y que si os acordáis de cuando vimos economía de primero el año pasado, en economía siempre tenemos que contemplar el coste de oportunidad, ¿vale? Aquello que perdemos por realizar, por tomar una decisión, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando optamos por financiarnos con recursos propios, el coste financiero es el coste de oportunidad o la rentabilidad, en este caso, que se podría obtener si esos recursos propios los invirtiéramos fuera de la empresa. Es decir, si la empresa tiene un capital social de 100.000, en vez de tener 100.000 de capital social, podría tener 50.000 y esos otros 50.000 que deja de invertir en la empresa como recursos propios, lo podría invertir fuera de la empresa en algún otro tipo de inversión que le produjera una mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, estos recursos propios no tienen un coste cero, ¿vale? Sino que tienen un coste financiero que es igual al coste de oportunidad o rentabilidad que podría conseguir la empresa invirtiendo esos recursos propios en inversiones ajenas a la empresa. Bueno, en el caso de los recursos ajenos a largo plazo, aquí sí que lo vamos a tener muy claro porque en todas las modalidades de recursos ajenos a largo plazo siempre hay un contrato, ¿vale? En el cual se especifican de forma muy clara, bueno, no siempre tan clara para los profanos en la economía, ¿vale? Se especifican las condiciones del préstamo y dentro de las condiciones del préstamo también aparece el interés explícito a pagar. Interés anual, interés mensual, interés diario, el tipo de interés nominal o el tipo de interés, el TAE, ¿vale? La tasa anual equivalente, nos dicen la duración del préstamo, si se tiene que pagar una comisión por la amortización extraordinaria antes de tiempo, en fin, todas esas condiciones vienen reflejadas en un contrato, por lo tanto, el coste está muy claro en el caso de los recursos ajenos a largo plazo. ¿Qué pasa con los recursos ajenos a corto plazo? Bueno, pues los que se han obtenido a través de una entidad financiera como los recursos ajenos a largo plazo, pues la situación sería la misma, ¿vale? Hay un contrato en el cual se especifican todas las condiciones de ese préstamo a corto plazo en el cual se incluiría los intereses a pagar, ¿vale? Y en el caso de las fuentes espontáneas de financiación, estas sí que tienen un coste cero, ¿vale? Acordaros que las fuentes espontáneas de financiación, pues puede ser cuando la empresa aprovecha lo que ha recaudado vía el cobro del IVA hasta que tiene que hacer esa liquidación del IVA con la hacienda pública, ¿vale? Entonces, ahí tenemos fuentes de financiación espontáneas, ¿vale? Que no se han solicitado de ninguna manera, que no proceden de ninguna negociación con agentes externos, pero que desde que cobramos un dinero hasta que lo tenemos que pagar a la hacienda pública o a la seguridad social o a los trabajadores, etcétera, la empresa puede utilizar esos recursos económicos para poderse financiar, ¿vale? Y aquí a priori sí, el coste es cero. ¿Qué pasa con el crédito de proveedores, el crédito comercial, ¿vale? Pues si los proveedores no ofrecen un descuento por el pago al contado, si no ofrecen descuento, entonces el coste es cero. Pero si los proveedores ofrecen un descuento por pago al contado, entonces sí que habría un coste implícito. Sería el coste de oportunidad, en este caso, perder el disfrute de ese descuento por pronto pago, ¿vale? Entonces, el crédito de proveedores, acordaros que en la diapositiva de la sesión anterior os ponía, como es gratuito, bueno, pues depende, ¿no? Depende de eso, de si el proveedor nos ofrece un descuento por pronto pago o pago al contado o no nos lo ofrece. Bien, ¿cómo seleccionamos la fuente de financiación? Bueno, pues para poder seleccionar la fuente de financiación nos vamos a sujetar a tres criterios, ¿vale? Primero, el tipo de inversión que la empresa quiere acometer, ¿vale? Como dice aquí, normalmente un elemento de activo corriente o de corto plazo, lo lógico es que se financie con recursos a corto plazo. Y, por el contrario, un elemento de activo de inmovilizado de largo plazo, lo lógico también es que se financie con recursos a largo plazo, ¿vale? Por el contrario, si estamos renovando elementos de activo que son elementos que ya existen en la empresa, acordaros que normalmente es imprescindible realizar la amortización durante toda la vida útil de ese elemento de inmovilizado. Por tanto, si hemos ido haciendo esa dotación a la amortización acumulada de cada elemento del inmovilizado, lo lógico es que tengamos un fondo de amortización, que tengamos una amortización acumulada. Por tanto, cuando la empresa pretende renovar un elemento ya existente en el activo, lo lógico es que se financie con esa amortización acumulada que aparece en el activo de nuestro balance con signo negativo. Acordaros que lo ponemos entre paréntesis en el activo, ¿vale? Minorando el valor de todas las inversiones del inmovilizado. Bueno, también tenemos que tener en cuenta como criterio el grado de endeudamiento que quiere mantener la empresa, ¿vale? Si la empresa quiere reducir el grado de endeudamiento, obviamente lo que no va a hacer es buscar más financiación ajena. Si quiere reducir el grado de endeudamiento, obviamente tendrá que buscar recursos propios. O bien aumentando capital, o bien aumentando reservas con la próxima dotación, con los próximos beneficios en la cuenta de resultados, o bien pidiendo algún tipo de subvención, en fin. ¿Vale? Si quiere reducir el grado de endeudamiento, no sería lógico que acudiese a un endeudamiento mayor. En cambio, cuando las fuentes externas se están utilizando para aumentar la rentabilidad económica, a ver, estas fuentes externas, perdón, las fuentes de financiación ajenas, ¿vale? Las queremos utilizar cuando queremos aumentar la rentabilidad económica. Acordaros en el tema pasado, cuando analizábamos la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica, cuando hablábamos de la rentabilidad económica, utilizábamos el qué? Utilizábamos el margen, la rotación y el apalancamiento, ¿vale? Y ahí es donde voy. Si la empresa tiene interés en aumentar su apalancamiento para poder aumentar la rentabilidad económica, entonces sí que podrá recurrir al endeudamiento, a fuentes de financiación ajenas, ¿vale? Pero por el contrario, si la empresa tiene un buen grado de rentabilidad económica y no le interesa aumentar el grado de endeudamiento, entonces tendrá que financiarse con fuentes propias, con recursos propios. Y insisto, perdón, intentará financiarse con fuentes ajenas o bien cuando quiere aumentar el apalancamiento para aumentar la rentabilidad económica o cuando no puede acceder a recursos propios, cuando no tiene manera de aumentar el capital social o hacer una ampliación de capital, etc. Y el último criterio que vamos a tener en cuenta es el coste de la financiación, ¿vale? Y el coste de la financiación, ¿por qué? Aquí está clarísimo que lo que tenemos que contemplar es el tipo de interés que nos van a cobrar las entidades financieras o que le vamos a tener que pagar a los que han comprado obligaciones, por ejemplo, ¿vale? El tipo de interés que vamos a tener que pagar. Y como aquí os dice, obviamente cuanto mayor es el plazo de la financiación, mayor va a ser el coste de la misma porque a mayor plazo, mayor interés, ¿vale? Entonces, esto es algo que también que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A mayor plazo, mayor interés, entonces hay que contemplar no solo la cuota que va a tener que pagar la empresa en cada periodo, sino si realmente compensa aumentar los plazos a costa de aumentar el tipo de interés de esa financiación. Bien, pues lo prometido es deuda. Esta sesión ha sido cortita. Espero que os haya entendido y que en la próxima sesión de clase vengáis con dudas. Muchas gracias, chicos y chicas. Gracias. 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 Gracias.